Primero, Argentina no tiene la culpa de que se nos caen todas las sotas encima, pero claro, uno piensa Estados Unidos 94, Estados Unidos 94, el diablo Echeverry, una Bolivia fabulosa, fabulosa, que generaba una tremenda ilusión a aquellos que, como yo digo, tenemos la suerte muchas veces de funcionar como si fuéramos de palo, de afuera, disfrutando del juego de otros. Por supuesto disfrutando y eventualmente sufriendo en el acompañamiento con Argentina, pero disfrutando del juego de otros. La Argentina, esta mejor versión de Argentina campeona del mundo, que va a defender el título de la Copa América el año que viene y el Mundial en el 26, y que goleó a Bolivia por tres tantos contra cero, no es responsable de que todavía el más importante siga siendo en el equipo Marcelo Martins, que podría quedar como un símbolo de lo que quizás en algún momento aspiró a Bolivia, aspiró a ser Bolivia. Argentina no se despeinó, jugó a su ritmo, enfrío el partido, exacerbó, si se quiere, los ánimos de un equipo que el boliviano no parecía tener otros argumentos que no fuera cortar el juego, interrumpir el juego, pegar. Por ahí es cierto que hay un acto de acting. Rodrigo se quedaba a vivir, el Dibu se quedaba a vivir, pero son las reglas del juego de un equipo que respira distinto cuando juega en la altura, como todos, con Messi en el banco, con la confusión de Correíta, pobre, que entró con el número 10 y generó todo el revuelo que generó a nivel de simpatizantes bolivianos, que claramente han permitido constatar que Argentina ha hecho un clic de Messi para acá con relación a lo que genera la presencia de los equipos argentinos y a lo que genera en relación a los aficionados de otros lares. Messi tiene eso que probablemente nosotros aquí en Argentina hemos tardado en descubrir esa cuestión vinculada a la magia y que Argentina ha permitido o se ha permitido descubrir con relación a Messi sí y sólo sí a partir del título del mundo. Sí y sólo sí a partir del título del mundo, no antes. Y esto no es sólo una tara argenta. No es que cómo no se dieron cuenta que tenían a Messi. No, los primeros, en todo caso, de sufrir esa, llamémosle si quieren ustedes, tara de sentirnos o sentirse mucho menos porque se sale segundo, está en la genética. La selección argentina de fútbol en fútbol tiene una de las actividades, que no son muchas en la Argentina, en donde se siente que forma parte de la elite real, verdadera, la que manda, la que se sienta en la mesa de los más importantes. Y entonces ser segundo para la Argentina tiene esta consecuencia de haber vivido de mediados con relación al disfrute de Messi, cosa que no ocurre con los otros países, en definitiva. Ya ha empezado a pasar, nos pasó en Catar. A ver, Argentina fue local en Catar. Eso no pasaba, eso no sucedió jamás, nunca. Estuvieron a punto de morir colapsados los brasileños en el 2014, si es que Argentina ganaba la Copa del Mundo y daba la vuelta en el Maracaná. La dio después, pero en un ámbito más recoleto, más nuestro, la Copa América. Creo que no se hubieran recuperado los brasileños si en lugar de Gotze entraban las de Rodrigo y la de Pipita. Todavía estarían sufriéndolo. Pero al margen de esta cuestión, sin despeinarse, dando pasos muy certeros, ganando en la altura, manejando los tiempos, teniendo en algunos futbolistas esa imagen de Garnacho haciendo ese pique final, llena de ilusión al equipo argentino. Julián Álvarez, no sintiendo la altura, llena de ilusión al equipo argentino. Di María, hablando de eso, es psicológico. Lo escucharon al Fideo al final, cuando lo entrevistan. Dicen, no, la altura es psicológica. Messi vomitó en algún momento, representando a la Argentina, sintiendo los dolores, los sufrimientos que provoca jugar en la altura. No es que sea inhumano, como dijo Basarella. Es profundamente humano, solo que necesita de una cantidad de tiempo de adaptación que el fútbol hoy no tiene, que hace mucho no tiene. Pero que, bueno, en estos días hubo muchos recuerdos, muchas notas anecdóticas relacionadas a aquel equipo fantasma del 73, en aquellos tiempos, en la prehistoria, la Argentina y cualquier equipo de Sudamérica podía darse el lujo de armar dos seleccionados y mandar uno 30 días antes de hacer aclimatación. Ustedes se imaginan decirle al Inter de Miami, mirá, necesitamos a Lío para ir a hacer 30 días de aclimatación a la altura de Bolivia. Es imposible. El fútbol ha cambiado, el negocio ha cambiado dramáticamente y se tiene esto. Y esto que se tiene genera mucha ilusión. Genera mucha ilusión. El chip que a nosotros nos llamaba la atención con respecto a serán capaces de hacerlo, vinculado a esto, ya tocaron el cielo con las manos, ahora hay que empezar de cero, sí. Un partido sufrido contra el Ecuador y un partido jugado como si la Argentina fuera el dueño de casa. Esa es la sensación que dejó. Argentina fue dueño de casa en el Hernando Siles de La Paz. Señores, cosas vederes, Sancho, que non crederes, ¿no? Hay que ver para creer. Argentina fue dueño de casa en La Paz. Fue local en La Paz. Manejó los tiempos del partido. Manejó el ritmo del partido. Se dio el lujo de dejar a Messi en el banco. Y mostró algunas caras que llenan de ilusión con respecto a lo que yo considero será la verdadera transición. La verdadera transición argentina. Con vistas al Mundial, México, Estados Unidos, Canadá del 26. Es el reemplazo de Lionel. Empezó a hacerlo en los últimos minutos contra Ecuador aquí en Buenos Aires. Y continuó haciéndolo 3 a 0. 3 a 0, 2 a 0 arriba al cabo de los primeros 45 minutos. Es histórico. Es histórico. Como ser campeón del mundo en Qatar. De modo que en esta reacción posterior al 3 a 0, que déjenme decirlo, me resultó inesperado. Claro, después de ver un ratito contra Brasil a los bolivianos, y después de verlo en el primer tiempo, uno dice, sí, es cierto, quizás la mejor Argentina está enfrentando a la peor Bolivia que nosotros hayamos visto a lo largo de 30, 40 años, de todos los mundiales a esta parte. Y puede ser, no es culpa nuestra, no es culpa de la Argentina que Bolivia disponga de este nivel de futbolistas. Pero suele suceder, ustedes tienen un millón de ejemplos al respecto, de equipos que son muy superiores a otros, pero puestos a competir en la cancha, no se nota. Bueno, Argentina lo hizo notar. Se dio el lujo de dejar a Messi en el banco, no ingresó ni un ratito, una pena por los aficionados especialmente, los aficionados bolivianos que querían verlo a Messi. Pero a los efectos de la cuestión argenta, hasta se aseguró a Garnacho, con esa carita de loco al final corriendo, haciendo un pique de 30 metros por primera vez en su vida en la altura de La Paz. En buena hora, en buena hora. Los sigo esperando aquí para estas reacciones, estamos en TikTok, estamos por todas partes con pequeños toques como corresponde, o con algunas reacciones que nos permiten alguna columnata de algunos minutos en Helio Pippo Rossi, síganse suscribiendo, es Gratarola, la seguimos en cualquier momento. Dale.